Busco, busco, y no la encuentro Sigo, sigo, y no la veo Voy buscando, y no la encuentro Ya hay otro como ver Guayamuque Jesús, guayamuque vivir Guayamuque Jesús, guayamuque vivir Busco, 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 y no la encuentro Sigo, sigo, y no la veo Voy buscando, y no la encuentro Ya hay otro como ver Busco, busco, y no la encuentro Sigo, sigo, y no la veo Voy buscando, y no la encuentro Ya hay otro como ver Ya hay otro como Cristo Busco, busco, y no la encuentro Sigo, 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 y no la veo Y no la veo Voy buscando, y no la encuentro Ya hay otro como ver Busco, 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 busco Y no la encuentro Sigo, sigo, y no la veo Voy buscando, y no la encuentro No hay otro como ver No hay otro como Cristo No hay otro como él, no hay otro como Cristo, no hay otro como él. No hay otro como él, no hay otro como él. No hay otro como él, no hay otro como él. Se encuentran con los decretos de Dios, diga en voz alta, Isaías 66, 8. Nacerá una nación en un día, nacerá una nación en un día. En este día, nace Honduras, en este día, nace Honduras. En este día, la gloria de Dios resplandece sobre nuestro país, Honduras. En este día, es el principio de grandes cosas para este país. Hoy, en este día, póngase en pie conmigo. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito Señor, el ministerio profético que tuvo esta visión de establecer en este día, Honduras despierta. Despierta, Honduras, de tu sueño. No te acordarán más de tu pasado, solamente como aguas que pasaron. Porque Dios es tu eterno presente. Jesús confunde los planes del enemigo sobre este país. Hoy, hoy nace Honduras, con una nueva restauración, con una nueva gloria, decretamos sobre ti, Honduras. Que vendrá bendición de lo alto. Haga este mover conmigo. Honduras, reyes vendrán de afuera. Se encorvarán delante de ti. Mamarán la leche de las naciones. Y la bendición sobre este país no se hará esperar. Bendita Honduras, en tu salida y en tu entrada, tus 18 departamentos serán vestidos de gloria. Honduras, Honduras al norte, al sur, al oeste y al este. Eres bendita entre los cuatro puntos cardinales. Gracias a Dios por esta nación. Dios, te damos las gracias en esta noche. Esta nación está establecida en un punto estratégico y es llamada punta de lanza y luz a las naciones. Gracias, Señor, gracias en el nombre de Jesús. Honduras, levante su mano. Padre, levanta en esta noche los ministerios apostólicos, proféticos. Aquel Dios, que van a ser el ojo de la visión para este país. Honduras, Honduras, decretamos sobre ti que está fundamentada en la piedra angular que es Cristo. Honduras, tu pan y tus aguas están bendecidos. Honduras, tu trigo no cesará. Honduras, tus minerales se van a descubrir hoy en este tiempo. Honduras será bendición para el resto de las naciones. Repita conmigo. Gracias a Dios, voy a hablar bien acerca de mi país, Honduras. Amén, amén, Señor. Y este momento tenemos una danza profética con banderas. Y voy a invitar a la pastora Avis Yaluz de Rodríguez para que sea ella quien venga aquí y haga unos actos proféticos con danza, con bandera, para bendecir y declarar sobre los 18 departamentos de nuestra nación, Honduras. Avis Yaluz de Rodríguez 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 Para Honduras Es ahora Es ahora En el nombre De Cristo Jesús Y Señor declaramos todo Señor La semilla De mis ofrendas Y de mis diezmos Hará que los cielos se abran Para prosperidad de mi nación Así lo declaramos Y lo decretamos Amén y Amén El Señor me indicó Hacer esto Esto tiene su nombre Voy a entregarles a cada uno Una Biblia